¡Uy, Tantina! ¡Uy, Tantina! ¡Uy, Tantina! ¡Bravo! ¡Uy, Tantina! ¡Bravo, bravo! ¿Qué es esto? Otro, 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 otro. ¡Mira, mira! ¿Esto? ¿Mordigo? ¿Esto? ¡Uy! ¿Cómo se le ha mordido? ¿Se le ha mordido? Perfecto. ¡Tenemos! ¡Mira, mira! ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa? ¿Verdad? Corre con el pichillo. ¿Y aparte tu qué? ¡Tomele la foto, Rokael! ¡Uy! ¡Tomele la foto con tu cámara! ¡Ah, ya! ¡Nada, esclavante! ¡Otra vez oye! Gracias por ver el video.